Este pasado fin de semana se llevó a cabo la premiere de la película Interstellar que tiene como protagonistas a Matthew McConaughey y Anne Hathaway junto a Jessica Chastain, quienes fueron los que desfilaron la alfombra roja que tuvo lugar en el corazón de Hollywood a las afueras del famoso teatro chino, esto el domingo por la tarde. Ahí estuvieron además del director, los productores, el resto del elenco de la cinta que estrena en cines este 7 de noviembre en salas de todo el país. Vamos a escuchar un poco de lo que nos dijeron los protagonistas. No te puedo decir lo más interesante, pero te va a encantar. Estoy segura que a toda la audiencia le va a gustar la película porque tiene bastantes partes muy interesantes. No hablamos de la película al inicio. Conocer al director fue un encuentro muy casual, él quería conocerme a un nivel personal, más que mis habilidades como actor. Al principio platicamos poco de la película en general, y del personaje. Él se concentró en conocerme y no platicar tanto del proyecto. Yo creo que todo esto pasó para tener la oportunidad de conocerme más y así el poder tomar la decisión de si yo era el mejor candidato para ser este personaje. Y qué tan determinado estaba de hacer esta película y este viaje juntos. Hola Telemundo. Ahí está, no se lo pierda. Ahí está, no se lo pierda.